Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos nublados fríos días. Yo no sé cómo lo sientan ustedes, pero este clima a mí ya me cayó mal. Tengo frío, Joé. No, 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 no está rico el clima, Susi, es clima, bueno, si fuera sábado. Pero para quedarse en camita. Chocolatero. Chocolatero, viendo películas, leyendo libros. Ándale, exactamente, así como que está rico, llueve. Ay, rico. No, yo necesito ahorita una soleada, así como para agregar, ¿cómo se llama la hormona esta de la alegría? Las serotoninas. Las serotoninas. Sí, así como para levantar el ánimo. Con un chocolate. Bueno. Bueno, no, no, no líquido, sino un chocolate. Así, bueno, al ratito nos echamos un chocolate a la salud de nuestros televidentes. Muchas gracias por acompañarnos hoy, el miércoles. De museos. Museos, museando. Vamos a comenzar nuestra serie museando. Tenemos preparando así, cocinándose grandes cosas. Una probadita de lo que vamos a ver en los próximos programas. ¿Qué les parece México a través de la fotografía? Eso es impresionante porque. No sabes qué delicia de exposición. Déjame decirte, hoy también vienen los de Iztapalapa, los amigos de Iztapalapa. Así es. Me va a tocar conducir. Me los prestas. Me los prestas. ¿Te acuerdas que conduje con ellos también con la maestra Gapita? Así es. Y la maestra Gapita trajo fotos de cuando construían, de cuando trabajaban. Así es. Y esas fotos uno siempre dice, ay, pero ¿para qué voy a tomar a un albañil? Ay, pero ¿para qué la construcción de la casa? Pero de verdad ya cuando se termina todo y vemos las fotos decimos, qué bonitos recuerdos son. No sabes, en el Museo Nacional de Arte hay una, la presentación de una serie de fotografías. Es que finalmente la imagen es la vida misma, la historia, lo que transcurre de momento a momento así, retratada en un momento así, mágico. No, unas fotos deliciosas desde personajes históricos, Maximiliano, Zapata, no sé, bueno, estos personajes que han hecho historia, pero también todos aquellos, el pueblo, como tú dices, un albañil. Un vendedor de frutas. Un vendedor, unos niños. El tianguis, ¿cómo eran antes los mercados? Bueno, no lo saben, va a ser un programa de lujo. En breve vamos a tener México a través de la fotografía, exposición que se presenta en estos momentos en el Museo Nacional de Arte. Así que todavía tienen tiempo para verla, todavía tienen tiempo para conocer estas fotografías. Así es. Y estos personajes, porque no porque sea el presidente, no porque sea la primera dama. Dejan de ser personas. Dejan de ser personas, exactamente. Así es. Ni son inmortales, ni nosotros, los que somos mortales, dejamos de ser menos importantes, ¿no? Así es. Entonces, aparte, bueno, nos enteramos del vestido, de cómo eran. No, déjame. Algo que me llamó mucho la atención, hay un registro de mujeres públicas. Tiene la foto de la persona, sus datos, en dónde vive, bla, 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 bla. Ahí, en el Munal. Ajá, en el Munal. A ver, cuenta nombres. No, es una probadita nada más para que no se pierda el programa. Es que yo no lo he visto. Entonces. Es que no me acompañaste. No, no puedo de manita, pero. Ahora sí, no me acompañó esta mujercita. Le voy a sacar toda la sopa, Susi. A ver, cuéntanos. Es que no, más bien, no te pierdas, próximamente hay quien dejaste ve museando. Museando. Pero también no es que me la he pasado de vaga. Déjame decirte, ¿te gusta la pintura? Ay, sí. Los surrealistas. Ay, no me digas. Remedios Varo. Guau, Susi. La dimensión del pensamiento. Obras y escritos. Los cuadernos y los libros en donde se inspiraba. ¿Qué es lo que lee un pintor? ¿De dónde se saca las ideas para plasmarlas en el lienzo? Bueno. Oye, ahorita que hablas de eso, fíjate que sí es curioso porque también pensamos los artistas, no, pues es que han de leer periódicos con cierta línea, libros con ciertos temas de cultura de arte, pero en realidad. Sí, es. Leen de todo. Fíjate que es bien curioso porque yo me hice esa pregunta antes de entrar a ver esta exposición. ¿Qué leía Remedios Varo? Bueno, pues encontramos psicoanálisis, cabala, ciencia, tecnología. Todo eso que ves en sus pinturas, encuentras las fuentes de esas imágenes. No, y aparte, ¿cómo expresar? Tú estás en la rama de la psicología, de la pedagogía. ¿Cómo expresar un término pedagógico? Pues no se pierdan próximamente en Museando la Dimensión del Pensamiento con Remedios Varo en el Museo de Arte Moderno. Entonces, ¡ay, Susi! Pero te tengo más. A ver, cuéntame, cuéntame. Al pie de la Torre Latinoamericana están los animales fantásticos de Eleonora Carrington. ¡Guau! Y aparte, mira, ahí en el Arte de la Iglesia de San Francisco siempre han puesto exposiciones de todo tipo. Así es, así es. Inclusive los niños Dios de todos los lugares de aquí del DF, árboles de Navidad, porque sí he ido a varias exposiciones, pero ahorita la de Eleonora Carrington ha de estar. Ahí está, preciosa. Además, el metro ahí a la vueltita, donde está Madero, que ya es calle peatonal. Te pasas ahí unos cafecitos. Iglesia, porque también la iglesia es magnífica. Así es. Todas esas construcciones, no quiero abondar más, pero las… Nosotros museando, no te preocupes. Nosotros museando. Pero fíjate que las iglesias, el arte sacro, de verdad también es muy interesante, porque pues toda la construcción en sí de las iglesias, unas son más altas, otras son más bajas y tienen un significado. ¿Para que entre el altísimo? Para que entre el altísimo. Y si no, es que somos los mortales los que pasan, no les dicen mala broma. Y aparte también, las columnas, no todas las iglesias tienen determinado número de columnas. Es la historia de la arquitectura. Exactamente, y los periodos. Entonces, vayan a ver también la iglesia de San Francisco. Aprovechen a hablar, 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 a ver, herederos. Pepe Pecas. Pepe Pecas, pica papas. No, yo no digo porque soy mala para los trabalenguas. Ah, qué bueno. Y vayan a ver esta exposición de Leonora Carrington, que no se van a arrepentir, que de verdad es impresionante. Así es, y te gusta el performance. Ay, claro. Cine, video, sonido, imagen, escultura, una exposición moderna, una exposición, fíjate el contraste, lo moderno con lo antiguo. En el exteres arte actual, momento cero. ¿Qué viste? Tiene siete artistas armando un performance. De estos que hasta te puedes trepar en las esculturas. ¿Te dejan tocar? Por supuesto. ¡Wow! ¿Dónde queda el... Exteresa, licenciado, verdad, juntitito al Templo Mayor. Hay una callecita que quedó cortada cuando abrieron la excavación del Templo Mayor. Ese licenciado, verdad, a un ladito del Palacio Nacional. Entramos por la calle de Moneda. Por Moneda, exactamente. Moneda y la primera callecita a la izquierda, licenciado, verdad. Licenciado, verdad. En el exteres arte actual. Y ahí está también, mira, ahí pueden ver la... La de Tutankamón. La de Tutankamón todavía está. Ahí sí lleven su credencial. Todavía está. Y es muy bonita esa exposición de Tutankamón. Bueno, pues ahí está. Tenemos cuatro programas ya cocinándose para verlos, para compartirlos. Me están volviendo locas mis camarógrafos. Estoy acá de este lado. Por supuesto, ya están cocinándose para que en los próximos programas ustedes compartan con nosotros estas visitas. Y por supuesto, vayan a ver. Oye, Susi, yo quiero preguntarles a los que nos están viendo, a las escuelas conectadas, de los museos que recomendamos en el ciclo escolar pasado, ¿cuál es el que más les gustó? ¿A cuál fueron? Bueno, no el que más les gustó. ¿A cuál fueron y si les gustó? Pregunta para que contesten ahorita. Para que nos digan, de verdad. Y la opinión de ustedes, porque nosotros dimos una opinión, pudimos haber dicho como ahorita, ay, está muy bonito, vayan a ver, vale la pena, pero a lo mejor también con ustedes se vale. Y dicen, no, a mí no me gustó. Dicen, no, yo me esperaba otra cosa. Ah, claro. Era muy poquito. O yo esperaba menos. O repitieron cosas. En fin, díganos la opinión de alguno de los museos que recomendamos en el ciclo escolar. Pero vamos recordando, ¿qué te parece qué museos visitamos el ciclo pasado? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. De todas las exposiciones a las que fuimos y de los museos, ¿cuál fue de las que recuerdas con más cariño? Es que son tantas, bueno, a nosotros nos encantan dar de vagas. Fíjate que, bueno, me viene a la mente un museo que no conocía y que fue gracias a ti que lo he dicho, el del Fuego Nuevo. Así es. El del Fuego Nuevo en Iztapalapa. Pequeño, museo escondido, pero que representa una historia increíble, la energía que se siente ahí, es increíble también. Y el techo. La fuerza. Recuerda, si ustedes recuerdan, en este museo en el techo están representados los cuatro puntos cardinales. Ayer precisamente platicábamos con el doctor Agustín Vargas, el presidente de la Asociación de Cronistas, que todavía en estos tiempos se hace este ritual de saludo a los cuatro puntos cardinales. Eso representa ese techo. No, y aparte, la majestuosidad de colores, el sol que está en el centro, como tú dices, los cuatro puntos, y desde que entramos al recinto, es un espacio pequeño, no está dividido en salas, sino que es enorme el museo y está… Es una pirámide. Está ordenado, está ordenado, está ordenado, eso sí, pero se ven las esculturas, se ven los objetos encontrados, se ven los códices, porque también había… Así es, así es. Entonces, yo creo que ese es el museo que más recuerdo. Bueno, también el Museo de las Culturas. Ese es tu favorito, pero por otras razones. Por otras razones, ya más sentimentales. ¿Qué más? Anahuacali. El de Anahuacali, por supuesto, que es el Diego Rivera. Lo que dejó como legado Diego Rivera, México. Claro. Y todo el significado que tiene el inframundo, el reino celestial, todas las colecciones de piezas prehispánicas que están en ese museo. Yo creo que nos vamos a pasar hablando aquí, tenemos programa al rato hoy. No, tenemos… no, bueno, tenemos ahorita para la mañana para estar con nuestros televidentes. ¿Sabes cuál nos hace falta también… no exhibimos aquí el de Dolores Olmedo, hablando de Diego Rivera. Tenemos por ahí pendiente una visita con el Museo Dolores Olmedo. Bueno, que desde que entramos el terreno es grandioso y los pavos reales, los escuincles… Pues mire, de los que sí podemos prometerles en este ciclo escolar está el Dolores Olmedo, que tenemos ya una relación de trabajo. Tenemos el Museo Modo. ¿Habías oído hablar del Museo Modo? Sí, claro, pues… Modo significa museo, objeto del objeto. ¿Y qué significa esto? Bueno, se agrupan por periodos diferentes objetos, cosas así como este jarrón, que de cariño le decimos huevo de dinosaurio, que representan fases en la historia de México, del mundo de corrientes artísticas, musicales, de personas que utilizaron esos objetos. Entonces, se agrupan ahí en ese museo y, bueno, también vamos a tener una visita próximamente. Ahorita está una exposición que es el Rock en México, 1955-1969, por ahí está la fecha. Están los objetos representativos del Rock en México. Vaya, entonces eso va a estar bueno. También vamos a visitar el Museo Modo. Ese, el de las culturas lo voy a volver a repetir. No le hagan caso a la productora. Cuidado, te pueden cancelar el programa. Pásate al Museo de las Culturas. Bueno, es que mira, en el Museo de las Culturas está en remodelación. Está en remodelación. Había salas pendientes por reabrir. Pero también, ¿qué otros museos a ustedes se les antoja conocer? Por ahí en el chat nos han dicho algo, mi querido César. ¿Qué tenés los comentarios? Bueno, pues primero agradecer a las escuelas que están conectadas. La Escuela Secundaria Técnica, número 69, la 56, la 72, 17, la 49,625. También está presente. La 60, 51, 98, Lulú, un beso, y Sectec, 26. Y bueno, dicen buenos días, saludos desde la Jusco. Ay, a lo mejor está haciendo un poco de frío por allá. Buen día, Secundarias Técnicas, dice la Técnica 26, la Técnica 56. Centro Cultural, Otomí en Toluca, el que está en Toluca. Obviamente, porque si no, pasamos un videíto por ahí. Hay que regresar. La Técnica 56 está muy activa, dice el Museo del Juguete, en el Fuego Nuevo. Y, ¿qué otra cosa dicen por acá? Dicen que tienen perfecta calidad de audio y video. Eso también nos da mucho gusto. Gracias a César Medrano. Gracias por todos sus comentarios y seguirán escribiendo. Muchas gracias, querida Nicte Navarro, que nos hizo favor de leer nuestro chat. Ese museo, el del Centro Ceremonial Otomí, está en Toluca, es donde van los deportistas de alto rendimiento. Para llegar al museo hay que subir. Algunos lo hacen en coche, yo lo hice sin coche. ¿Cuánto tiempo tardas? No, porque aparte hay que hacer un recorrido, está el bosque, están los jardines, está el espejo de agua. Muy bonito, muy bonito que está. Y, pues bueno, sí vamos a tener más sorpresas. También, ¿sabes qué a veces nos olvidamos, Susi? De los museos del Estado de México. Por supuesto. De los museos que están... Mira, el Estado de México ya se me vino a la mente dos o tres. Así es que, bueno, nomás nos echan el 20. ¿Cuál es? Hay una reserva ecológica en Ixtapaluca. De hecho, es un centro de protección para animales en extinción. Por ahí. Vamos a darnos una vueltecita. César Medrano, ¿estás pasando nuestras fotos o no? ¿Pero por qué, César? Ah, es que le tenemos que decir de las fotos. A ver, púchale ahí para que vean las fotos. Para que vayan viendo las fotos. Este es César Medrano. Hoy es el duende tecnológico. Ya. Esas fotos son precisamente de los programas del ciclo escolar pasado. Y, bueno, yo aquí encuentro una pregunta, Joé. Disfrutamos los museos. Nos encanta, dependiendo, museos científicos, tecnológicos, históricos, artísticos. Hay muchos, muchos tipos de museos. Pero, ¿para qué vamos al museo? Mira, nosotros pues ya vamos para conocernos. Nosotros ya vamos para disfrutar. Y no para perder el tiempo. Como me decían, estoy aburrida en mi casa. ¿Dónde hago? Pues vamos al museo. A ver, yo quiero, a ver, ojalá. Para conocer. Bueno, yo en mi caso, desde la arquitectura, vean qué bonita forma está. ¿Qué museo es? En Aguacali. En Aguacali. Y con nuestra compañerita estrella, que también estuvo por allí. Tenemos alumnos en el chat, no sabemos. Pero, este, yo quisiera preguntarles que nos dijeran. Ellos, ¿a qué van al museo? Cuando les decimos a un alumno, vamos al museo. Ay, qué aburrido. Sí, exactamente. ¿Qué voy a ver? Nos están diciendo que hay una respuesta. La técnica 69 nos está comentando por qué, o para qué va al museo. Pero, para sentir la energía de otros tiempos, para eso se va al museo. Para sentir energía de otros tiempos. Pero, a ver, si nosotros como adultos disfrutamos los museos, este, ¿por qué los chicos se aburren? Tenemos otro comentario y ahorita vamos con esto. Técnica 56. Si los disfrutamos y aparte nos ayudan a conocer nuestra historia. Por supuesto. Pero, ese es precisamente lo que comentaba yo. Es el techo del Museo del Fuego Nuevo. Los cuatro puntos cardinales. Cada, cada, este, glifo tiene un significado. Claro. Pero, bueno, esa es la Casa Azul, una de mis favoritas. No nos hemos presentado los… No, y aparte, ¿sabes qué? Nuestro público. También ya hicieron algunas remodelaciones en la Casa Frida Carlos. Recuerda que encontraron los… Es que bueno, hay cantidad enorme de museos. Cosas. Así es. Pero, bueno, tenemos que cambiar esa visión que nosotros les estamos heredando a los chicos, ¿no? Y que vayan. Y, bueno, inclusive, mira, yo tuve la oportunidad de… Y tú también has tenido la oportunidad de entrar en otros países. Por supuesto. A museos, ¿no? Y de otros países me refiero fuera de la República Mexicana. No, no, sí, porque muchos otros países y muchos dicen, ay, se fue a Monterrey, se fue a Sonora, en fin. Por eso especifico. En otros lugares, cobran la entrada. Son muy caros. Y la cobran cara. Así es. Era lo que te iba a decir. Y aquí nosotros queremos… Ay, con la credencial de estudiante, ¿cuánto me van a cobrar? ¿Cuánto voy a cobrar? Por 25 pesos a veces que pagas, ¿no? Entonces, eso es una mala costumbre que tenemos. Pero yo regreso a esta parte. Regreso a esta parte como maestros. ¿Qué es lo que hacemos cuando le decimos a un niño, por ejemplo, pues vete al Museo Nahuacali? ¿Me traes el ticket de entrada? ¿Me traes el… y además todo… Escribes todo lo que… todas las cédulas, ¿no? Y entonces, bueno, desde ahí ya perdimos. Perdimos el interés, el propósito pedagógico educativo que tienen los museos. Porque eso hasta se puede sacar por internet. Así es. Y hay recorridos virtuales de muchos museos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver al museo centro de un proyecto escolar. Y los maestros deben de conocer el museo, deben de conocer las exposiciones a las que están mandando sus maestros. Así es. Entonces, bueno, imagínate que como, no sé, maestra de español, yo tengo… Las vanguardias, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento está una exposición, hace poco estuvo el Placer y el Orden, Museo de Orsay, ¿no? Entonces, dices, bueno, vas al museo, encárgales una pieza, buscan en el museo esta pieza. Y entonces, obviamente, tienen que recorrerlo, buscarla. Bueno, descríbeme la pieza, colores, sensaciones, evocación de imágenes, bla, bla, bla. Oye, qué buena táctica. Fíjate que los maestros podrían hacer eso. A ver, maestros, a ver qué les parece. Y aquí estoy con una maestra excelente. ¿Dónde? ¿Qué te parece? Bueno, lo que estamos comentando, el maestro debe de conocer la exposición. Por supuesto. Pero, ¿qué te parece si el maestro, entre todas las piezas, va haciendo su lista y dice, a ver, esta obra que la vea fulanito de tal. Por ejemplo. Aquella que la vea el número 3 de lista. Y así van haciendo. Y se arma un proyecto. Nada más que vayan a ver, como tú dices, exclusivamente esa obra. Recordemos. Claro. Y que los niños también vayan comentándola. Que no comenten, o sea, van a ver toda la exposición, pero que en la clase nada más comenten de la obra. Claro. De la experiencia estética. Exacto. ¿Qué sientes, no? Cuando ves una pieza de ese tipo. Porque recordemos además que nuestro programa, nuestro plan de estudios, está basado en la metodología de proyectos. ¿Qué significa? Solución de problemas. Pongámosles un reto a los chicos. A ver, vamos a ver, no sé, vamos a ver a Remedios Varo. Y vamos a ver esta pintura que se llama Mujer saliendo del psicoanálisis. A ver, ve a verla. ¿Qué partes ves? ¿Ves una cabeza ahí colgando? ¿Ves el cielo nublado? ¿Ves a la mujer con cuernos de ahí? ¿Hay una placa con el nombre del doctor? Entonces, les estás poniendo algo que hacer con las piezas. Y que te digan por qué pintaron así, en qué época vivieron. Para empezar, ¿en qué época vivieron? ¿Y quién fue el autor? Porque dicen, vamos a ver la exposición en Anahuacali, Diego Rivera. Ah, pues se ve esto, vemos lo otro, vemos aquello. ¿Y quién fue Diego Rivera? Y esto, fíjate que puede ser el centro de todas las materias. Sí. Historia, geografía, español, ciencias. Queriendo, podemos evaluar, no calificar, evaluar varias materias con un solo proyecto. Y los chicos disfrutan, aprenden y nosotros también estamos verificando el aprendizaje. Claro, claro. Y eso es lo importante y que los chicos también vayan descubriendo, descubriendo que no es aburrido. No es aburrido, descubriendo el dinamismo, todo lo que tienen que pasar, desde la salida a su casa para llegar al museo. Así es. Ay, está muy lejos, me subí hasta el transporte. No, pues yo llego hasta caminando. Todo eso se tiene que descubrir, todo eso se tiene que ver, se tiene que disfrutar. Hasta el mapa de cómo llegar un croquis. Exacto. ¿Verdad? Se nos acaba el tiempo, mi querida Joé. Bueno, pero tenemos más museando. No te saqué la sopa. No, no, tienes que ver museando todos los miércoles 10, 20 de la mañana. Yo voy a estar aquí, yo voy a estar aquí. ¿Qué te gustaría ver la próxima semana? ¿Te gustaría ver Leonora Carrington o Momento Cero? Sabes que vamos a dejar la votación, ¿te parece? ¿Qué les gustaría ver a nuestro público, performance o surrealismo? Los primeros cinco votos, los primeros, o sea, vayan votando. ¿Qué nos digan? El primero que llegue a cinco votos, surrealismo o performance, es el que se va el próximo miércoles. Por ahí, nos están diciendo que quieren ver. También hay comentarios. Adelante. Mientras votan, les parece que vamos leyendo, dice Lulu, lindas fotos, Susi. La técnica 60, un lugar muy bonito. Técnicas 72, gracias por acercarnos a estas imágenes tan interesantes. La técnica 69, los domingos todos los museos y zonas arqueológicas son gratis. Grada libre. Técnica 60, lo que sucede es que no sabemos disfrutar los museos y los museos no solamente es un encuentro con la cultura, sino también una recolección de riqueza humana. Está muy poética la técnica 60. Muy bien. Bueno, decidimos en la semana qué es lo que vamos a ver. No, decidimos el día de hoy. Está bien. El día de hoy. Está bien. Hoy. Los primeros, quien llegue a cinco votos. El primero que no, el primero que nos diga qué quiere ver. Les gustaría surrealismo o performance. Perfecto. Nos vamos con Leonora Carrington. Con Leonora Carrington. Van a ver qué deliciosa es esta exposición, Atrio de San Francisco, al pie de la Torre Latinoamericana. Ay, sí. Y también en la calle de Madero, había, no sé, no lo sé, estaba en el Museo de México, donde pues de la Revolución del Bicentenario. Así es. Ya, ya, nos vemos otra vuelta. Ya nos vamos aquí en Museando, pero no nos vamos de DGSTV. Sigue el sorteo de Ideas Directas. Ya saben que nuestros compañeros directores vienen a platicar con nosotros y hoy vamos a definir los del mes de octubre o septiembre. Como quieras, como quieras quiero. Bueno, pues los del mes de septiembre vamos a sortearlos el día de hoy. Estén atentos para saber quiénes nos acompañan todos los miércoles en Ideas Directas. Así es que no se vayan. Joé, muchas gracias. Gracias a ti, Susy, por este espacio y todavía sigo aquí. Aquí está. No se va. Mi nombre es Susana Argueta. No se vayan. Bueno, regresamos rapidísimo aquí a DGSTV, porque DGSTV te voy aprendiendo. Ahí estoy viendo la cámara, mira. No se va. No se va. No se va. No. ¡Por la superación del México! ¡Médico! ¡Médico!